Hola. Todavía escucho vocecitas. Yo también. Recuerden que tienen que apagar su micrófono. Gracias. Bueno, ya podemos iniciar. Ya vamos a iniciar. Necesito los micrófonos silenciados, por favor. Muy bien. ¿Todos me escuchan? Levanten sus deditos y me escuchan. ¿Me escuchan todos? Muy bien. A ver. Quiero que todos se paren. Todos se van a parar de donde están. Quiero que todos se paren de donde están. ¿Cuál es? Todos paraditos. ¿Nos vamos a estirar? Nos estiramos. Para un lado. Para un lado. Para el otro. Muy bien. ¿Me escuchan? Muy bien. Sí, sí, sí. ¿Qué tal, Matías? ¿El libro de cuántas hojas son? De 40 hojas. Quiero que todos saquen su cuaderno de informática. Tiene que ser un cuaderno de 40 hojas en líneas. Muy bien. Muy bien. Ya veo que Marlon ya tiene el de él. Katy también. ¿Y yo lo puedo hacer en hojas? ¿No tienes cuaderno? No. De 40 hojas no. Madre. ¿Y hay uno, mija? ¿De 40? Yo no tengo cuaderno de informática. Bueno, entonces lo pueden hacer en hojas, pero esas hojitas no las deben de perder. Muy bien, Diego. Ya vi tu cuaderno. ¿Tienes un cartapazo? Sí, te dijeron que voy a hacer un cartapazo. Es de Minecraft. Bueno, antes de pensar, todos con los micrófonos apagados, que escucho vocecitas ahí, por favor. Estoy trabajando con cartapazio. Ah, bueno. Puedes trabajarlo entonces. Necesito que todos desactiven su audio, su micrófono, porque todavía escucho voces ahí. Bueno, antes de comenzar, quiero que veamos unas normas que tengo yo en la clase, ¿sí? Les voy a compartir mi pantalla. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí, sí. Dime, Matías. ¿La tarea la hacemos en la primera hoja o en la segunda? Ahorita les voy a explicar, ¿sí? Solo les voy a decir las normas. Quiero que todos me escuchen en silencio. Bueno, dice, normas para las clases online. Primera norma. Me conecto puntual, aseado y peinado. Tienen que conectarse muy guapos, bañaditos, con ropa adecuada para recibir clases. No van a estar recibiendo clases en pijama, ¿verdad? Porque están en su casita. Tienen que presentarse bien guapos. Segundo. Me ubico en un lugar cómodo y tranquilo. Porque así pueden prestar atención. Si estamos en un lugar en donde no estemos cómodos, nos vamos a estar distrayendo a cada rato, ¿verdad? Siguiente. Mantengo apagado el micrófono. ¿Por qué vamos a tener apagado el micrófono? Yo quisiera escucharlos a todos, pero si todos me hablan al mismo tiempo, no voy a poder responderles, ¿sí? Entonces, tiene que ser uno por uno. Siguiente. Evito jugar, distraerme y comer en clase. Levanto la mano si quiero participar, ¿sí? Ya les expliqué que van a levantar la mano para yo poder responderles uno por uno. Siguiente. Escucho con atención las indicaciones de mis maestros. Y por último, valoramos el trabajo de nuestros maestros y compañeros. Esas son las normas que debemos de seguir, ¿sí? ¿Me escuchan todos? ¿Me pueden escuchar bien? Sí, mire. La escucho. ¿Sí? Sí. Muy bien, ya me levantaron varios la manita. Gracias. 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 Bueno, ahora quiero ver, quiero verlos a todos con su cuaderno. Muéstreme todos sus cuadernos. Los que no tienen pueden trabajar en hojita. Todos con cuaderno. Muy bien, ahora todos con su lápiz y crayón. Lápiz y crayón. Me gusta. Lola a uno. Más que 1960. Más que granderno. Más que miras mis en realidad. Y Wonderful. Más que finos. irsin. которое me hace mucho, San Francisco. Gracias.